La Cana Sintra Tecate llevó a cabo la Expo Industria, un espacio en donde empresas de Tecate presentaron sus productos y servicios, con el objetivo de darse a conocer para proyectarse a nuevos clientes. Así lo indicó Alejandro Camargo, presidente del organismo, quien dijo se instalaron casi 40 módulos de expositores. Los industriales y empresarios gastan en insumos mensualmente. Solo el 3% se queda en proveedores locales. Por ello, este tipo de eventos ayudan a promover la proveeduría local y detonar así la economía de Tecate. En las empresas, aquí en Tecate, el sector industrial tiene un nivel de compra de más o menos arriba de 1.300 millones de pesos, más o menos en consumo mensual, aquí con lo que ellos necesitan. Únicamente el 3% se está generando, únicamente el 3% se está quedando aquí en Tecate. Entonces, es la idea que tenemos. Hacer ese tipo de eventos, hacer ese tipo de foros donde las empresas locales, donde las empresas regionales promuevan sus productos, promuevan sus servicios, sus procesos para que las empresas tractoras les compren. Manifestó que el objetivo es incrementar ese 3% a un 10% para lograr así un cambio significativo en la economía local. Por ello, Canacintra funge como un vínculo entre las empresas tractoras y los proveedores o empresas pequeñas de Tecate. En la área de B2B, Business to Business, estamos haciendo una dinámica donde las empresas compradoras, las empresas tractoras, nos dieron una lista de requerimientos, decir, ¿sabes qué? Yo necesito ese producto o ese servicio. Por medio del director de la industria mequiladora y Canacintra nos enfocamos a buscar, de acuerdo a las demandas que tienen las empresas, cuáles son los proveedores que pueden llegar a cumplirles. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.